El Madrid ha jugado un buen partido, nosotros estamos orgullosos del trabajo de todos los jugadores, han dado todo lo que tenían, han sido mejores en Madrid y creo que ha sido una fiesta para nosotros el recibir al Madrid y realmente el partido importante que tenemos es el de la semana que viene que es un rival que juega el descenso como nosotros. Ha sido mejor, pero en esa segunda parte hemos tenido un gol que quizás hubiéramos tenido un poco más de tiempo. Vale, el primer tiempo ha jugado ellos bien, nosotros hemos cometido dos errores graves en defensa, dos desajustes, hemos tenido que cambiar el sistema después del primer gol y quizás hemos jugado un poco nerviosos, aunque salimos bien. Después del segundo tiempo hemos hecho alguna modificación, hemos estado bien, ellos han llegado menos a portería quizás porque se han dedicado a llevar el control del juego y no mirar tanto a portería y hemos quizás incluso merecido algún gol más. Pero bueno, ellos no hay que desmerecer, es muy buen equipo, va a quedar campeón seguro y hay que aplaudirlos y nada más. Hablando antes con el capitán del equipo, decía que era muy difícil seguir el ritmo del Real Madrid porque es muy rápido el balón. Son jugadores con una alta dosis de competitividad, son muy rápidos, tenemos que estar la línea muy junta, no puede haber duda. Hemos tratado de limar todos los detalles, cuidar todo, pero aún así todos tienen cinco internacionales, es una selección de donde ellos quieren y son muy buenos. Claro, lo que pasa es que a nosotros no nos queda que con otras armas combatir contra ellos. Luego decía Pablo que en su gol, que no ha visto al jugador del Real Madrid tenido en el suelo, que si no hubiese lanzado la pelota fuera. Yo tampoco lo he visto, la verdad. Ha habido un salto, no ha tocado el balón, le ha protegido el jugador nuestro, que ha sido Marcos, le han dado el balón a él, a Pablo, ha golpeado y ya está. Antes, un minuto antes, ha habido otra opción y hemos pedido a hacer el banquillo que se hagan el balón fuera y le hemos echado ya está. O sea, le he dicho al banquillo del Madrid que si había sido culpa nuestra que disculparan y tal, y decían que no, que era el lance del juego, que quizás si no ha pitado falta en línea o el árbitro que hay que seguir el juego y ya está. Pues nada, me siento cansado ahora mismo porque hemos corrido un montón a lo largo del partido, sabíamos que era un equipo que tenía la pelota y que no íbamos a poder mantener la pelota nosotros, pero bueno, hemos hecho un trabajo que hemos podido y nada, contento por el equipo, por el esfuerzo que hemos hecho. Empezasteis muy fuertes, invertí los fuertes por nosotros también. Ya sabemos que nosotros las oportunidades que teníamos las teníamos que materializar, pero no hemos conseguido en la primera parte llevar a cabo esas oportunidades y nada, un equipo como el Madrid no lo perdona. La segunda parte ha sido mejor, esa es la vuestra, quizás si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, ¿no? Sí, la segunda parte siempre nos viene mejor a nosotros, salimos más enchufados, pero nada, no hemos podido, lo hemos intentado, pero bueno. Es muy difícil jugar contra equipos como el Real Madrid que mueve el balón tan rápido, que son físicamente tan poderosos. Sí, tiene el balón todo el partido y te va agotando poco a poco y cuando ya llegas al final del partido se te hace cuesta arriba, pero lo sabíamos ya antes del partido y nada, a seguir trabajando y seguir en esta línea. Generalmente personal supongo que es contento por el gol, por ayudar al equipo. Sí, contento no puedo estar porque hemos perdido, pero yo intento siempre ayudar al equipo con goles y yo primero está el equipo y yo intento hacer lo mejor posible para ayudar a ellos. Además que sean de esa calidad, ¿no? Sí, nada, está bien el gol, pero bueno, estoy jodido por la derrota. No sé si te has dado cuenta que cuando habéis marcado el gol, uno de los jugadores del Madrid estaba en el suelo. No, la verdad es que no nos hemos fijado porque era una jugada rápida, era un contraataque creo, un balón arriba y no hemos sido capaces de ver al compañero, sino obviamente hubiésemos echar el balón fuera.